Vale, bueno, pues, otra cosa que quería comentar contigo, que bueno, que ha sido también relacionado con el tema de la Internacional, esto ya no es tanto de las batallas o de análisis o resultados, sino que es la final de Asesino contra Gazir, primero que todo de esa batalla, decir que los beats, la elección de los dos primeros beats sobre todo me parece espectacular, o sea, el segundo beat, tío, parece la música de un boss final de un videojuego, es una putísima locura. O sea, supongo que lo habrás visto, que antes de que empiece el 4x4, cuando están Asesino y Gazir así los dos esperando ya para el final, se ponen como a hablar y Asesino dijo que Gazir le había hecho trash talk, que le había dicho como, ¿qué, estás nervioso? No sé qué, y que él como que le dijo, sí, estoy nervioso, dale con todo. Sí, de hecho creo que en las ruedas de prensa, que eso se puede ver por YouTube, a Gazir le preguntan sobre eso y Gazir dice que le intenta hacer la psicológica, pero que él mismo te dice, claro, hacer la psicológica, una persona que lleva 10 años en esto y ha ganado voz internacional y 40.500 cosas, como que a lo mejor no es la mejor estrategia, ¿no? Pero que era como, bueno, intentarlo de alguna manera, descentrarlo y ganar la batalla en ese duelo mental antes de que comience la instrumental a romper. De hecho, Gazir, si te fijas durante toda la batalla, intenta muchísimo lo de jugar la psicológica a Mau, o sea, rollo de que le insiste mucho en que le mira los ojos, por ejemplo, Mau cuando empieza su minuto con el de, empezó a saltar, empezó a brincar, ¿sabes? Se pone como a mirar al público y se ve a Gazir que empieza, a mí, a mí, mírame a mí, empieza a perseguirle por el escenario, ¿sabes? Es verdad que intentó ahí jugar con el mental de Mau, pero es un poco lo que comentas, que creo que a Mau al final de tantos años, tantos escenarios, es muy veterano, es muy difícil desestabilizar a alguien así, ¿sabes? La imagen que da desde fuera es como de, como si a Mau se hubiese la figura rollo de padre, ¿sabes? De él diciéndole, ¿estás nervioso o tal? Y diciéndole como, sí, le pone la mano en el hombro, sí, dale con todo, campeón, dale con todo, tal. Lo de Gazir, lo de Gazir a mí me pareció impresionante, ¿eh? Después de las dos citadas, la forma en la que afronta la final, además, siempre vi deseando que está respondiendo, que me parece algo como súper importante y que se da por hecho, pero no hay que darse por hecho. Pero, nada, lo de Gazir es una locura, es internacional, ¿eh? De verdad, o sea, había muchos ingredientes que le podían jugar muy en contra y más aún teniendo en cuenta la juventud que tiene y no tanta experiencia, aunque ya tiene muchísima experiencia porque está en los mejores escenarios. Pero bueno, al final sigue siendo una persona que tiene como mucho camino por delante y tenía un semblante que era dar mirad, ¿eh? Pero dar mirad. No, a ver, yo es de las veces en mi vida que he visto a una persona competir, pues, sabes, compitiendo fuera, compitiendo como de visitante y que le afectase menos al rendimiento que dio en la batalla. O sea, creo que, vamos, la presión, el escenario, el público, la afectó cero, creo que no se estuvo, la verdad, muy de diez. Y además creo también, yo creo que he resuelto uno de los problemas que más se le criticaba últimamente, dentro ya de lo mínimo que se le puede criticar a Gazir, que era que es verdad que en God Level y en Supremacía decía la gente que le había pesado el tema de los torneos eliminatorios fuera de España, ¿no? Y yo creo que en esta Internacional sí que ha dejado ya que ninguna duda de que está preparado para competir fuera de España y que puede ganar en otros países perfectamente. Gazir es como un vapeo, o sea, el Mundial se le ha llevado a Asesino o a Messi, pero todos sabemos que va a ser el mejor y como el heredero de verdad. Por lo menos yo lo pienso. A mí otra cosa es que, dos cosas que me gustaron muchísimo, una es que yo, si es verdad que en Supremacía con Stick o en God Level contra Lobos, después de alguna réplica que él pudiera entender y con justificación, ¿no? Porque yo también lo entendí así, de que la votación injusta le daba por una indignación que le hacía caer el nivel y ahí es cuando verdaderamente le ganaban en las réplicas, ¿no? Pero justamente aquí era como que se mantenía en esa línea, ¿no? Es como que no le afectaba en lo más absoluto lo que tú dices, el rendimiento que estaba dando. Y otra cosa muy positiva es que tanto con Carpe Diem como con Teorema, que son freestylers de un palo totalmente opuesto, que tienen una propuesta muy diferente a la que es muy difícil narrativamente ganarles un discurso porque simplemente su discurso es muy abstracto, ¿no? Y muy contextual. Gazil sabía por dónde apretarle a ellos dos. Sí. Y en algún momento, tanto con Teorema como con Carpe Diem, les obliga a que entren en la narrativa de la batalla o él se queda como único protagonista, ¿no? A mí, por ejemplo, la rima de... ¿Quieren más freestyle el que rima en México con lésico o el que te las contesta todas? O sea, son rimas que no son increíblemente difíciles como las que están acostumbradas a hacer Gazil, pero que yo las consideraba muy necesarias en un perfil como Gazil para ganar ciertas batallas y que creo que es clave, ¿no? El que rapea contra el aire y demás con Teorema. O sea, son estas típicas rimas que en una batalla influyen muchísimo y decantan mucho y ahí me pareció... Y otra cosa, ya para acabar con Gazil, que me pareció muy inteligente por su parte en la internacional, es que con el tema del público creo que vimos a muchos perfiles que a la hora de que el público no les hacía ruido o de que se sentían demasiado visitantes. Lo enfocaban como tirándolo al público, no como aunque no me gritéis o, ¿sabes? O voy a ganar hasta teniéndose en contra, tal. Gazil, por lo menos hasta la final, en lugar de utilizar el argumento por ahí, lo utilizaba como lo de Raptor, de os agradezco yo más los silbidos que los aplausos, ¿sabes? Sí, como me está poniendo cachondo el hecho de jugar con todos los factores en contra porque va a tener más valor bloqueado todavía. Pero me pareció muy inteligente en ningún momento echarse en contra del público, ¿sabes? O sea, en ningún momento dar como esa baza por perdida de no, yo vengo contra vosotros, ¿sabes? O sea, no se los quito encima hasta la final en ningún momento y me pareció también muy interesante jugar por su parte. Sí, sí, me parece que sobre todo lo que te comentaba, creo que le da más valor a lo que está haciendo en ese momento porque sí hace muy tangible el hecho de que él puede con ese compás, ¿no? Es como el elegido de poder contra el mejor rival de la historia y contra uno de los públicos más locales que hemos vivido en el internacional. Yo no estuve en Perú en presente, pero el de México lo fue y daba la sensación como no me importa y una indiferencia ante esa situación te impresiona mucho más de cara al espectador, ¿no? Y de cara incluso a un juez, imagino. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien.